The way you are, tus besos, tus caricias, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? No entiendo nada, aunque tú estés aquí, tengo tu alejada. Dime qué pasa aquí, no entiendo nada. No entiendo nada, y me la paso preguntando. Si yo te quiero y tú me quieres tanto, ¿por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando, me la paso preguntando. Si yo te quiero y tú me quieres tanto, ¿por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando. Cuánto cambiaste, el fuego apagaste, de tus amigas el final te llevaste. Toda esa envidia en ti la sembraste, y en Instagram borracha te desahogaste. Dime bebé, ¿por qué no resuelve mi marquilla de una vez? Que entiende que yo estoy pa' ti, sabes muy bien. Me duele no tenerte aquí, aunque estés aquí. Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto, ¿por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando. Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto, ¿por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando. Siento que tu energía se va alejando. Siento que tu energía se va alejando. Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto, ¿por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando. 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 Siento que tu energía se va alejando.